La figura de Jimin BTS es uno de los miembros que a menudo son llamados inferiores por el tamaño de su altura. Especialmente si no te intimidan a menudo, Mip y Jiji, según lo discutido por Jung, Skook BTS y VBTS. En una ocasión donde VBTS y Jung, Skook BTS estaban hablando de un miedo que tiene Jung, Skook. V, ¿de qué tienes miedo? JK, no hay nada de lo que tenga miedo. V, ¿qué pasa si un día te despiertas y ves que Jimin es más alto que tú? JK, bueno, ahora tengo uno miedo. De hecho, la conversación de estos dos divertidos miembros está sacando a relucir la figura de Jimin, que tiene una altura debajo de ellos. No solo esta vez, los otros momentos de Jimin son a menudo la comidilla de los miembros cuando bromin, y como resultado lo hace sentir inferior a su altura, y Jiji. Aún así, los miembros de VTS a menudo bromin entre ellos por lo que no es sorprendente si blasfeman directamente. Mi Jiji, tu esposo está acosando a Jimin con Jung, Skook. Nuevamente, dijeron los fanáticos de Instagram. Moon, lo siento, Suami, he sido muy agrosero con el acoso. Tros, dijeron los fanáticos de Instagram. Entonces, ¿qué piensas de ARMY?